Muy buenas a todos, bienvenidos a Red Fishing, bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas como cada semana antes de empezar y como siempre, muchísimas gracias por todo el apoyo que le dais a estos vídeos y a todos en general pero es que es una barbaridad, no solo eso, luego las imágenes que me enviáis también por Instagram, los mensajes que me enviáis diciéndome de capturas que habéis conseguido gracias a mis vídeos, o sea que os lo agradezco muchísimo en el vídeo pasado de preguntas y respuestas había tantos comentarios que es la primera vez en este vídeo es el 114 de preguntas, es la primera vez que no me he podido leer todas las preguntas que había como me sabe muy mal y quiero, porque a lo mejor me ha pasado preguntas que eran muy interesantes quiero agradecerlo regalándoos un par de gorritas como estas que tengo aquí, tengo dos exactamente iguales, nuevas totalmente con la etiqueta, así que voy a regalaroslas, voy a sortearlas, sé que no es mucho pero bueno así que para sortearlas he pensado que simplemente tenéis que comentar aquí abajo para tener una base de datos por así decirlo desde donde elegir los ganadores, que van a ser elegidos como siempre con una web que se dedica a coger dos, en este caso serán dos comentarios al azar con dos ganadores, o sea que lo único que tenéis que hacer es comentar aquí abajo no solo por las gorras, acordaros de comentar preguntas también que tengáis para el próximo vídeo de preguntas y respuestas sobre todo el ganador lo voy a decir el próximo martes, no sé si habrá vídeo de preguntas y respuestas porque seguramente estoy fuera, pero en caso de que no lo haya voy a publicarlo en las stories de YouTube YouTube por si no lo sabéis también tiene un aparato de stories como Instagram o sea que si no subo vídeo de preguntas voy a comentar allí los dos ganadores por si acaso, lo hago así por si acaso alguno me decís que estáis viendo el vídeo en YouTube y no tenéis Instagram por ejemplo lo que sea, o sea solo contentar en YouTube y os vale o sea que bueno, simplemente para agradeceros todo el apoyo que me dais dos gorritas para algunos de vosotros, una para cada uno, o sea dos ganadores obviamente si nada, dicho esto, como siempre muchísimas gracias por apoyar el vídeo y vamos ya con las preguntas de esta semana que elegí un montón, o sea que espero que no se haga muy largo así que nada, vamos a empezar ya con una de las preguntas que tenía más likes en este caso es de Alejandro Pérez y me dice una pregunta con respecto a las acciones de los equipos ¿qué recomiendas? ¿escalorar perfectamente los equipos o que se solapen las acciones? me explico, tengo una caña de spinning de 20 a 50 gramos y me he comprado una de rockfishing de 0,6 a 7 gramos estoy buscando una ligera para el hueco que queda en medio me ofrecen dos opciones, una caña de 7 a 20 gramos y otra de 7 a 28 gramos ¿cuál me recomiendas? bien, como veo que hay mucho interés en el tema, os voy a comentar que yo al final solo te puedo recomendar que tú hagas lo que más te conviene a ti en función de los peces que tengas puede que haya gente que directamente no le haga falta una caña entre medias de esas dos que tú me comentas la que es para rockfishing y la que es para un spinning más pesado por lo tanto es muy a gustos personales de cada uno según los peces que tengáis, etcétera, etcétera las cañas además de unas a otras, aunque tengan exactamente la misma capacidad de lance puede cambiar mucho el tacto, las sensaciones, que es lo que muchos buscamos con lo cual aconsejarte es prácticamente imposible al menos aconsejarte a la perfección según lo que tú prefieras pero sí que es verdad que para mí es interesante tener cañas, pues como tú bien dices digamos escalonadas, se solapen un poquito o no las capacidades de lance pero sí tener un poco de margen según los peces que busco si busco peces, sé que voy a buscar peces muy pequeños me decanto por el equipo de rockfishing si voy a buscar peces que sé que me pueden entrar peces un poquito más grandes, me decanto por el equipo de spinning ligero también os digo, siempre tengo dudas con eso o sea, no sois los únicos siempre tengo dudas cuando vaya a pescar es decir, cojo el equipo de rockfishing y me aseguro más capturas pero más pequeñas cojo el equipo de spinning pesado para tener menos capturas pero a lo mejor una más grande me cuesta mucho elegir, seguro que a vosotros también nos pasa si tenéis varios equipos y distintas especies en un mismo momento del año como nos pasa ahora por ejemplo en el Mediterráneo en septiembre al menos en mil zonas o sea que es normal tener dudas pero bueno, si tienes peces de todos los tamaños como quien dice, pues sí que te recomiendo tener varios equipos para las distintas especies y gozar de las máximas sensaciones posibles e intentar acertar con los equipos según las especies que tengas y sus tamaños y potencias otra pregunta que tenía muchos likes la he respondido varias veces pero como veo que tenía muchos likes pues entiendo que hay interés en el tema en este caso Joel Roch me pregunta ¿no te solemos ver pescar con señuelos articulados? ¿esto es por alguna razón especial? ¿o que simplemente no te dan la efectividad que buscas? muchas gracias y saludos de forma entera saludos Joel tengo ganas de venir a forma entera por cierto pues no uso señuelos articulados simplemente porque no será el caso de que tenga alguno que me guste especialmente y como he comentado otras veces por el lance suelen tener peor lance que otros señuelos por el hecho de que al ser articulados la aerodinámica pues es parecida a la de un vinilo o sea como se doblan la aerodinámica no es muy buena cuando vuelan hay alguna de Palms que me apetece bastante probar intentaré hacerlo y enseñaroslo si lo puedo hacer pero básicamente este es el motivo también es verdad que aprovecho esta pregunta para comentaros que muchos me decís a veces que por qué no uso señuelos en concreto me comentáis algún señuelo y me decís por qué no lo uso tienes que tener en cuenta que en el mercado hay miles de millones de señuelos o sea no puedo usar todos ni mucho menos apenas uso un porcentaje súper pequeñito con lo cual muchas veces no hay ninguna razón por la que no usé un señuelo en concreto simplemente uso los que tengo los que me proporcionan mis patrocinadores los que quiero probar etcétera etcétera o sea este es el motivo realmente Joan Apellido que creo que salía ya en el anterior vídeo de preguntas me dice ¿alguna vez has capturado o conoces a alguien que lo haya hecho pescar recupes como congrios o morenas con señuelo? sí yo he pescado un congrio en mi vida a rocfishing en la zona portuaria con señuelo con un pequeño vinilito color glow de noche no era muy grande pero bueno una especie que taché de la lista morena no he sacado nunca ninguna la gente que conozco que ha sacado morenas con señuelos creo que siempre han sido robadas o sea supongo que les ha caído señuelos cerca y la han robado creo que no es un pez que ataque mucho se dice que tiene un sentido del facto muy desenvolupado muy desarrollado con lo cual seguramente a los señuelos les cuesta picar no ser que huelan o a lo mejor las gambitas de McBike que huelen a chetos las de tamaño pequeño pero no no conozco a nadie que haya sacado nunca una morena que viniera embocada supongo que se habrá de algún caso pero yo no lo conozco si hay una pregunta que me habéis hecho mucho en el anterior vídeo aunque aún queda aún queda para llegar a eso pero en este caso he cogido una de Bilal Musa que me dice Sam ¿tienes pensado hacer un especial 100.000 suscriptores haciendo algún viaje de pesca con suscriptores o algo así? la verdad es que no no tengo nada pensado como os digo aún queda además para los 100.000 suscriptores no tengo ninguna prisa en llegar yo sigo haciendo los vídeos por los mismos motivos que los empecé a hacer que es con el afán de entretener por un lado y de que podáis aprender algo por otro lado dependiendo del vídeo en algunos vídeos las dos cosas en otros vídeos solo una de las dos pero los hago con ese afán me da bastante igual el número lo que sí me importa es la cantidad de gente que hay detrás eso es lo que me miro la gente que hay me es imposible obviamente ya imaginarme 85.000 personas como hay ahora suscriptores al canal mucho menos aún 100.000 son números que ya no me puedo imaginar me parece absolutamente brutal como os digo no tengo nada pensado que a lo mejor lo hago pero pensado no tengo nada porque como os digo no me parece algo me parece muy simple el hecho de es un número al final es un número como os digo me fijo más en la cantidad de gente que es que me parece una absoluta locura que no que no en el número si me da igual 100.001 que 99.999 o sea el número si me da bastante igual a lo mejor sí que hago algo a lo mejor no a lo mejor hacemos algún sorteo no sé no sé aún qué haré si es que hago algo pero ya os digo no es lo que más me importa Roberto Martínez me comenta ¿cuándo se quedan las llampugas por nuestras aguas hoy de Mallorca? sé que están todo el mes de septiembre pero no sé si aguantan mucho más por aquí gracias y un saludo he cogido mi primera llampuga Aspining sin duda gracias a ti pues me alegro mucho Roberto pues se quedan yo lo más tarde que las he visto desde Costa es en noviembre a principios de noviembre es lo más tarde que yo he llegado a ver llampugas desde Costa de hecho el año pasado capturamos algunas yo no la mía se escapó pero cuando estuvieron los youtubers Sanford y Escamilla por aquí que estaba Cristian también con nosotros pescando clavamos los cuatro una llampuga cada uno al final solo Escamilla solo Alex y Cristian consiguieron sacar la suya Alex le rompió creo que le rompió el nudo de la grapa o le abrió la grapa no me acuerdo muy bien y a mí se me desanzueló simplemente y en ese caso era a principios de noviembre precisamente o sea que hasta noviembre se puedan encontrar obviamente a principios de septiembre o final de agosto es cuando se encuentran más también porque son más pequeñas hay más cantidad luego van obviamente muriendo porque las captura la gente se las comen los atunes etcétera etcétera por lo tanto a principios de septiembre siempre es más fácil encontrarlas aunque más pequeñas luego cada vez ya más grandes como sabréis es un pez de crecimiento ultra rápido con lo cual en cuestión de un mes pasan de medir a lo mejor 50 centímetros a medir 60 o 60 y pico 70 o sea una barbaridad lo que crecen por lo tanto de cabeza hay menos más difíciles de capturar también y por eso son más difíciles de encontrar a medida que pasan los días Carlos Zara te me comenta cómo escoger los lugares de pesca o dónde recomiendas hacerlo bien tenéis un vídeo que os dejo por aquí enlazado desde hace muchísimo tiempo sobre cómo elegir spot de pesca para que os dé una pequeña ayuda al menos pero yo lo que hago es buscar los sitios yo mismo no hago otra cosa muy especial obviamente luego la experiencia te da un poco de facilidad para encontrar buenos sitios o para intuir y ver si será un buen sitio o no pero muchas veces también esto no es así tu intuición también falla con lo cual yo lo que hago como os digo es buscarlos yo mismo la semana pasada me pasé dos días dos días enteros pero fui dos días a pescar y me pasé un día unas tres horas o si tres horas y pico caminando para buscar sitios hice como unos 15 lances en toda la jornada no capturé nada pero me sirvió para descubrir nuevos sitios y ver zonas donde cuesta llegar cuesta acceder eso un día otro día también caminé como media hora una hora por una zona de ramas como las que tengo por aquí alrededor que cuesta un montón caminar en pantalón corto quedé con las piernas destrozadas al final no pude ir hasta donde quería ir que era una punta que sobresalía bastante tuve que volver atrás pasar por el agua pasar por dentro del agua en zonas que cubría relativamente poco por encima de las piedras por las rocas así como podía hasta que llegué a una zona que había una pared vertical que no podía pasar desde la costa y tampoco podía pasar por el agua porque cubría como dos metros y pico llevaba la mochila estanque pero tenía un par de agujeros con lo cual no me fío porque llevo esa cámara dentro que cuesta bastante dinero o sea que al final tuve que volver atrás y no pescar ese día estuve también caminando en total unas dos horas quedé con las piernas destrozadas y sin pescar así es como descubro los sitios cuesta esfuerzo conseguir sitios buenos porque los buenos como sabéis he explicado ya otras veces son los que va menos gente obviamente cuanta menos gente va a un sitio más fácil es que te piquen los peces aunque la gente practique captura de suelta los peces se dan cuenta se dan cuenta de que algo pasa si va mucha gente a pescar un sitio y cuesta más hacerlos picar con lo cual sitios mejores siempre son sitios más inaccesibles sigo con hola Sam crees que la pesca se perderá yo no veo a los jóvenes interesados yo sí que veo muchos jóvenes interesados si queréis podemos hacer un pequeño experimento y es que me comentéis aquí abajo los que tenéis por ejemplo menos de 18 menos de 20 años o directamente comentad vuestra edad si os consideráis jóvenes para ver cuántos hay yo sí veo mucha gente que me escribe que es joven y creo que además en los últimos años la pesca está cogiendo una imagen mucho mejor de la que tenía hasta hace algunos años hasta hace 10 años y esto progresivamente de cada vez menos tenía una imagen muy de que la practicaba gente sucia o sea gente que iba sucia gente que olía pescado está como mal visto seguro que ya me entendéis de qué hablo si lleváis cierto tiempo pescando o aunque no lleves cierto tiempo pescando seguro que alguno de vuestros familiares amigos lo que sea lo vea un algo así pero la verdad es que últimamente está cogiendo una imagen mucho más cool por así decirlo desde que en las redes sociales pues están haciendo muchos vídeos empezando por los chicos de Morning Tite por ejemplo hace un montón de años etcétera que hace que la pesca pues tenga una imagen un poquito mejor sobre todo creo que el tema de captura y suelta también influye mucho en que tenga mejor imagen con ello no digo que yo piense que el captura y suelta moralmente está muy bien no lo pienso pero sí que es verdad que obviamente la gente que lo ve y no lo analiza mucho cree que sí con lo cual eso hace que gane mejor imagen la pesca o sea que no sé si se perderá o no pero bueno tampoco es un tema que me preocupe mucho porque tampoco le veo mucho inconveniente en que los jóvenes no estén tan interesados o sí a mí espero que aún me queden muchos años de pesca y a muchos de los que me seguís seguramente también o sea que yo no creo que se pierda así como si la pesca ni muchísimo menos Gustavo Vega me pregunta quería preguntarte si las cañas del tipo palo esto lo dice porque creo que en el vídeo anterior de preguntas y respuestas comenté que la Neuro Stage Hard Rock que yo he utilizado muchísimo en el canal y sigo utilizando digo yo siempre que es muy rígida es muy palo algo que a mí me gusta especialmente me pregunta si este tipo de caña restan metros de lance en comparación con una caña más blanda ¿qué caña me recomiendas para pescar en playa con señuelos de entre 10 y 40 gramos? bien no necesariamente te restan lance ni muchísimo menos incluso depende con qué caña la compararas a lo mejor te lanza incluso más siempre cuando tengan características similares para hacer la comparación obviamente pero por ejemplo el otro día estuve utilizando un buen rato la Monster Rock la Tiro de Grafile Leader que hacía bastante tiempo que no la utilizaba ahora y la verdad es que el lance era realmente brutal realmente espectacular una caña también para Hard Rock con lo cual es bastante rígida luego cogí la Magiocraft Wind y me pareció un chicle de blanda que era que no es que sea la caña más blanda ni mucho menos pero me pareció muy blanda también es verdad que son para pescas distintas la Wind es hasta 21 gramos la Monster Rock hasta 42 o sea tened en cuenta también esto pero en cuanto al lance no hay necesariamente ningún problema tal vez tienes que hacer un lance digamos más impetuoso para conseguir que la caña se cargue o sea tienes que lanzar más fuerte más rápido para conseguir que se cargue con el mismo peso en relación a otra caña de la misma potencia pero más blanda pero no necesariamente pierdes lance ni mucho menos para pescar desde playa ¿qué caña te recomiendo? hasta 42 gramos creo que me comentabas pues yo utilizo hoy en día la tirla Monster Rock no es para eso ni mucho menos yo te recomendaría una caña a lo mejor algo más larga podría ser también algo más blanda no necesitas una caña muy rígida para ello Germán creo que está utilizando estos días la Argento de Graphite Leader que es un pepino de caña también no tan rígida como la Hard Rock o sea opciones hay mil millones y desde mi punto de vista depende mucho también del gusto de cada uno ¿crees que un paseante de 7,5 centímetros es un séngulo de Rock Fishing? yo no considero que los séngulos sean o no de Rock Fishing considero que son o no para Rock Fishing que la preposición es distinta o sea un séngulo que es para Rock Fishing para mí son los que pesan los que están o sea dentro del margen de peso que puede lanzar la caña si mi caña está 8 gramos pues los séngulos que pesan menos de 8 gramos son para Rock Fishing para mí los utilizo para Rock Fishing a veces también utilizo algunos de estos para spinning ligero dependiendo del peso pero el tamaño creo que no necesariamente influye en para que sea el séngulo obviamente si utilizamos un séngulo muy grande aunque sea ligero con el equipo de Rock Fishing significa que nos puede picar un pez muy grande que luego no vamos a poder parar con el mismo equipo por lo tanto por eso también es importante equilibrar bien todo el equipo incluso también los séngulos Oriol Cervello me pregunta muchas gracias por todo el conocimiento que hoy nos compartes mi pregunta es ¿cómo podemos saber el tamaño de largo del anzuelo o cabeza plomada que ponerle a un vinilo? hay veces que el cuerpo y la cola del vinilo no están diferenciados no sé si mejor darle movilidad al señuelo con el anzuelo más bien corto o asegurar la picada con el anzuelo más largo muchas gracias gracias a ti por la pregunta Oriol bien esto a veces es complicado o sea no hay una fórmula matemática para saberlo lo importante es que el señor se mueva bien yo te recomendaría hacer pruebas delante de ti mover el vinilo para que veas que se mueve correctamente para que tengas una pequeña pauta pues yo te recomendaría que no sobrepase la mitad del cuerpo de lo largo que es el vinilo o sea la tija del anzuelo que llegue como muchísimo hasta la mitad pero eso también es muy relativo por ejemplo si utilizas una spot de 7 pulgadas y quieres un anzuelo que llegue hasta la mitad pues va a ser absolutamente enorme larguísimo el anzuelo con lo cual hay que jugar un poco con el tamaño en sí del vinilo y de la cabeza plomada para tener un poco de concordancia entre una cosa y la otra a lo mejor con los vinilos tipo shot o sea los que tienen la cola como una pala tipo black minnow puedes utilizar un anzuelo un poquito más largo porque lo que le da movimiento es la propia cola o sea hidrodinámicamente la forma de la cola es la que le da movimiento en cambio vinilos más tipos look más tipos largos como puede ser el spotter si le pones un anzuelo más largo a lo mejor le restas un poquito de movimiento por eso conviene un anzuelo un poquito más corto yo utilizo para los spotters por ejemplo de 7 pulgadas utilizo las cabezas de major crap de 30 a 40 gramos 20 también y es verdad que sobra mucho vinilo pero es que con eso lo que busco son peces bastante grandes normalmente como ser violas meros dentones etcétera que no te suelen tener demasiados problemas en invocar todo el seguimiento José Gámez me comenta mi pregunta es como podemos diferenciar visualmente una caña de puntera sólida y una tubular bien esto por ejemplo las cañas de rock fishing se nota bastante y simplemente verás que la punta de las cañas sólidas normalmente desde las 4 últimas anillas para arriba verás que es muy finita incluso se ve un cambio de diámetro bastante grande porque se ve la unión entre la parte sólida y tubular de la caña las cañas aunque sean de punta sólida no es toda la caña sólida sino que es solo la parte de la punta por lo tanto a veces se diferencia visualmente simplemente de esa forma puedes verlo Jorge Arriola me pregunta me gustaría saber si has probado el vasallo swimming de McBite y si lo has hecho con qué vinilo sí que lo he probado para los que no sepáis lo que es es una especie de cabeza plomada con un anzuelo móvil creo que lleva un anzuelo Texas si no recuerdo mal al cual pones ahí un vinilo y además lleva el mismo plomo lleva un quita vueltas con una cucharilla para dar mucho más vistosidad al montaje para que se vea de más lejos que emita destellos etcétera sí que lo he probado lo he probado muy poco porque es un tipo de pesca que yo no practico demasiado la de ir rascando a fondo es para eso es para ir rascando a fondo buscando peces de fondo tipo meros lo he usado poco con ello he sacado serviolas creo que es lo único que he sacado de momento y lo uso con las gambas también de McBite las de 4 pulgadas las grandes quedan perfectas en ese anzuelo de Texas que lleva ya el propio montaje y también con los Bait Breed los TT Shot también queda bastante bien creo que con los de 3 o 3,8 pulgadas queda un montaje bastante bueno no es un tipo de cabeza plomada a la cual sea ideal ponerle un vinilo más alargado porque si le damos movimiento lento por el fondo pierde mucho movimiento o sea no tiene mucho movimiento con lo cual te recomiendo más bien eso o bien las gambitas de McBite o algún vinilo tipo Shot te comentaba el Bait Breed el TT Shot por ejemplo pero cualquiera de este estilo que te guste había varias preguntas también en este vídeo sobre el tema de los bajos de línea aquí tengo una de Christian Rico que me comenta ¿en qué te vas a esparir el bajo de línea? ¿cuál usarías para spinning ligero? bien si como vi varias preguntas vi algunos que utilizabais un bajo muy descompensado con el resto del equipo he pensado en hacer un vídeo entero sobre bajos de línea hay uno ya en el canal muy antiguo me gustaría actualizarlo y aportaros algunas cositas que os pueden servir creo mejor en la práctica o sea que decidme aquí abajo también si os interesa en los comentarios pero la idea es hacer este vídeo a lo mejor para este mismo jueves si puedo grabarlo haceros este vídeo sobre bajos de línea porque vea que hay muchísimas muchísimas dudas sobre el tema Javi Free me comenta a mí me ha pasado lo del travieso esto lo comenta porque en el vídeo anterior os comenté que últimamente el travieso me había pasado en los últimos meses que se habían dado casualidades de que funcionaba especialmente bien en comparación a otros paseantes y aquí Javi Free me comenta a mí me ha pasado lo del travieso con los Black Bus de probar unos cuantos y no picar unos cuantos señuelos exponen al travieso y automático suben que lo revientan pues esto es lo que os comentaba que estuvimos pescando algunos días con distintos señuelos y el travieso pues funcionaba especialmente bien casualidad pues puede ser perfectamente pero cuando se dan muchas casualidades ya te da un poquito que pensar y acabo una pregunta de Cristian precisamente también sobre el travieso me dice muy buen vídeo me encantan y la pregunta es si habrá más stock de travieso porque por internet todas las tiendas están agotadas esto me lo preguntáis mucho por eso escogí esta pregunta que ya ni me acordaba que la tenía aquí pero sí que habrá más stock justo me lo comentó hace unos días Germán Sabugo y como sabéis trabaja en Bocarde y me comentó que a principio de octubre llega no sea nada van a llegar otra vez a las tiendas me preguntáis como digo muchísimo por este señuelo sé que a muchos os ha ido muy bien o sea que en breve estará otra vez a las tiendas y no decírselo a Imar mi amigo que no usa otra cosa que el travieso así que nada más por hoy espero que os haya gustado el vídeo os recuerdo que tenéis sorteo ya sabéis lo que tenéis que hacer si no vais al principio del vídeo a verlo otra vez para saberlo y nada más por hoy espero que dejéis un like a este vídeo si os ha gustado que lo compartáis en vuestras redes y que os suscribáis al canal para no perder los próximos vídeos yo sin más me despido hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!